El Máster de la Música Carabueña El Máster de la Música 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 Mi amor, mi vida, mi cielo Te imploro muy suplicante Yo sigo siendo tu amante Jepe, momoera y me Niña, niña, miro, jepe No dejaré de adorarte Por eso sigo clamando, rogando con mi insistencia El peso de tu ausencia El peso de tu ausencia Hoy como hice yo, bebé Pesaro, pinde a coser Rojeno y mi con urgencia Rojaro con paciencia Y creo que el resiliency de la Música Pensaba en nuestro pasado, yo sigo rememorando Cuando tenía en mis brazos Yo, yo y hueterón Un pejamón de Hacer Hoy yo he enamorado Mojo y bien apasionado Ya lo vea y vea y vea y cuela Yo no pierdo la esperanza De volver a enamorarme Siempre te espero constante Seré mi hijo y yo que te Le huye romante Ni al debe hay preocupar Para siempre ya jurar Ya puede ir de hoy un día La pesa guarengondé Tuiseite gorotraña Baile pico naña Ayer beséngo sufrí Nace en Brasil ni misil Ayer besé cautivar Seré que al mar de jugar Le yeste cuñetá Dova rey de su caite Le ya por ella poseba De coringos ya y coseba O cajaro a la vez Ni eres el rey Baile pico naña Amor O cajaro a la vez Va le pucar Música 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 Cautivado y sufriendo, hoy me siento en esta vida Ya sin ti mi flor querida, ajécarse a pear Ciego mi sapo está, desde el día de tu partida Sin consuelo mi reinita, hoy tú me besé ya Música Quizás nunca volverán aquellos tiempos florinos En la sombra de tu olvido, aguapú ser ogeno Si consuelo yo te llamo, mujercita de mi sueño Porque cose corazón y ni mi síndrome hay Música Tal vez en vano mi clamor, mi lamento dolorí Y hoy la virgen fue testigo, el destino fue culpable de aquella triste despedida Entonces ya no llegaría, aguapú hacer hacer Música Desde entonces yo me siento, cual un cuerpo a lo perdí Música Apuesta sin tu cariño, sello pete, salga tú Recordando aquellos tiempos, implorando al vivir Música Antes que llegue mi muerte, hay potantes con ellos Música 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 Amor eterno, tú me juraste, cariño eterno yo te juré Música Música Cobardemente me presionaste y yo insensato siempre te amé Música Tú te vendiste como una clava por el dinero que te ofreció Música Música Y te casaste interesada no con el hombre que te adoró Música Música Era mentira tu amor sincero, era mentira tu adoración Música Música Pues tú llevabas dentro del pecho la bilmoneda no un corazón Música Si tu marido te pide un beso, un beso puro de un gran amor Y en ese instante venta recuerdo por el dinero que te compró Cuando tu esposo pida tu labio como un goce de ardiente amor Dirás el pobre que se acaricia con el dinero lo consiguió Era mentira tu amor sincero, era mentira tu adoración Pues tu llevabas dentro del pecho la vil moneda en un corazón Si algún día tienes un viejo cada momento lo besarás Y a dar el beso por aquel oro tu pensamiento siempre estará Si por la tarde ves con la estrella que lanza palera su resplandor Mírala bien y diles que es ella la imagen bella de nuestro amor A Dios ingrata yo te perdono porque te quiero del corazón Solo te pido si el que te ama nunca le pagues con la traición Va el pico oye esta la pesa y coja huele Si entero coja huele a peo pa' esa rama ya yo Me irán de Ayufú, si no la mamamos de tente Si amigo cuera pu' usted ve tranquilo aye Ayufú Y que a tu cosa pa' antes a tu papi hay coja Y corazón y por ti va cuña mi señal Me irá aye queja, se suerte migue mi vida Habi, 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 habi Con la esperanza coche, hay cobe tranquilamente Y que a tu cosa pa' antes a tu papi hay coja huele a peo pa' esa rama ya yo Se vengo a la mola y juco a los 20 de hoy me Hay moja ir a to' pane a de coja huele a peo tu Música Música Y que a tu cosa pa' antes a tu papi hay coja huele a peo tu Música Música Y que a tu cosa pa' antes a tu papi hay coja huele a peo tu Música 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 Pero a ver y con la perder y la esperanza cohe huele Música Y que a tu cosa pa' antes a tu papi hay coja huele a peo tu Música 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 Tampis en baracata, ya ganas el destino Como un pobre peregrino, ahí cosa yo mire Se ve en todo el pared, por el desierto camino Trabaja en el abismo, se recobeta voy Añanduña ser el mema, a pensar cada momento Ajata en el desierto, ajeka ser el endanguar O apengosa topado, y arangüe más tormento Arica todo algún tiempo, se le sale de pagar Arica todo algún tiempo, se le sale de pagar Tampis en baracata, ya se perdió Acaba con la oración, ya se osa en mi Se recobeta con golpito, y ni cua traición La polivisa solución, ya yo perdé y voté en mi Ajata ya su, me cago en meter Doña gente se recobeta, y va, y va más Tampo yo ya se copeta, y me ve y está donde quede Las enojas y jugabueres, las guitarras y voté Cuña guata, y que te conimbabas En la cara cuba, no se sabe Mandele y este, me deja pensar Baja, y te guise, venen y ve, ay ve Ay, ya pisis, entendete, te quería Pese cuaja, y ya se gustó, pete Mandele y este, me voy a ir O te merece, ay, vota va a ser Mandele y este, me voy a ir 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 Música Música Nos topa iba nunca pensaba hacer A merecer iba hoy coseje Música 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 Soy el pájaro jinguero Que vive en el mundo errante Soy el infeliz amante El ave más depreciado En el transcurso del tiempo Llegarás a comprender Lo que es mi parecer Y el vivir tan arrastrado Causa tu horrible desprecio Hoy trato formar ausencia Música 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 Voy a buscar a otro lado la dicha que yo he perdido En la senda del olvido, ¿por qué soy tan desgraciado? En la senda del olvido, ¿por qué soy tan desgraciado? De pesar es agobiado, a rato espero la muerte Y así permite mi suerte, ¿por qué soy tan desgraciado? Y no olvides la nada mía, al despreciado que el día Y arroja al viento postrero, hacia la vez del olvido Este recuerdo querido, mi bien recibe de mí Voy a alejarme de ti, ¿por qué soy tan desgraciado? Música Se corazón y caje, hace que a tu bañando Rejuvine con ojo, se le vinde de morque Aporta o pedine, se le sale a hueco Música Y de corazón y cajone, se le sale a hueco Y cajone o pedire, se le quina el mando A, o que no te dedico a, roja y fucona Ayer no exististe te, después de que ya yo hijo De promesas y pino, a vuestas añores Dar un veamos ahí voy, a vuestas añando Le lluvia y le conoce, le ve a más de hoy Mamos pico pues pa' aquellos tiempos floridos Con amor y con cariño, que hay colombares y andés Mamos pico pues pa' aquellos tiempos floridos Mamos pico pues pa' aquellos tiempos floridos Mantecu se moja jova, a pensar dónde dejé Si acá me nembora y ju, agrego pa' bien guardar Si el corazón lastimado, hoy voy a estar en juego y ver Da que venir pujaré, si yo puedo ir tu ausencia Ay, co te vene presencia, el juro es a sete Ay, co te vene presencia, el juro es a sete Música Y ahí tende ese dolor, como a gemine en mape De indeben mape sape, ay, co vas a sufrir Ay, botante de llumín, y gato no seré en lave Ani se maneó y me, te sarai besé y tú Ani se maneó y me, te sarai besé y tú Primero a desceso en mí, no peca a que o pebe Cerró mi pago usted, pero en mí mire esa pez Ay, un herenda pese, se promesa, me ha pagado A ver, hice lo basado, remendo y cojín a ser A ver, hice lo basado, remendo y cojín a ser Pura gente de la iglesia, un sagrado sacro santa La vida es pura mi santa, donde yo te vi aquí A ver, hice lo basado, remendo y cojín a ser Papá, me gané a pensar, un pefe se a lo vi a mí A ver, hice lo basado, remendo y cojín a ser A ver, hice lo basado, remendo y cojín a ser